¡Suscríbete al canal! 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 y un saludo para don Paco y aprovechar yo también comentar que el final del 2023 nos trajo una mala noticia para todos los carnavaleros y como murgueros y habaneros también porque salía en los dos grupos tanto en Habana Vieja como fue miembro de Huachipanduzi de desbocado a Miguel Ángel El Pana un saludo a toda la familia un abrazo aquí a su cuñado Gilberto El Chamo también y a su hermana también Magal y también a sus hijos por supuesto un saludo desde aquí bueno pues vamos a entrar, antes estábamos hablando nosotros de medios de comunicación y tú el otro día Pedro estabas hablando de lo importante Manon que era la radio antes de haber la televisión local llegó los años 90 mediados de los 90 cuando empezó Tele 21 y todo eso antes yo estuve en Radio 21 sin que hubiera televisiones locales porque se crearon estando yo haciendo radio en Radio 21 empezamos a emitir en un cuartito que era del tamaño de una nevera metieron ahí todo el aparataje que llevaba la televisión para poder salir en antena y hablando de los medios de comunicación radiofónicos no tiene nada que ver con lo actual o sea el despliegue técnico y humano que hacía cualquier emisora de radio en la previa del carnaval aparte que los mismos grupos lo vivían de diferentes formas ahora prácticamente entrecomillado hasta que molesta que vaya un medio de comunicación a tu local en horas de ensayo y todo pues antes no sé por qué porque yo por ejemplo en Singuango teníamos hasta 10 canciones para concurso o sea no era como ahora que tenemos no estamos preparando el tercero nos queda uno y yo coño pues qué suerte bueno nosotros te estábamos preparando el noveno y venía el 10 y alguno más que dejaba caer y en dos meses ya tenían hasta finiquitado el repertorio pero bueno da igual para mí era casi de lo mejor del carnaval salvando las distancias evidentemente una vez que entras en el carnaval y te disfrasas pues es lo bueno pero las previas eran brutales te hablo desde el medio de comunicación sí y lo que dices tú sobre todo el radiofónico el despliegue informativo que había era abismal y además llevaban caravanas Radio Club llevaba una caravana que iba con un sponsor por ejemplo de licores Mangaroca me acuerdo yo que tenía la Fugoneta María creo que era en concreto con Letas Negras claro la Fugoneta Radio Club la antigua la antigua yo recuerdo ir cuando iba ya con Antena 3 que fue un poco el punto fuerte de mi trayectoria en los medios de comunicación pero yo me lo pasaba muy bien en Tele 21 si hay tiempo te cuento un par de anécdotas de Tele 21 que era para morirte allí o sea que te diera algo y morir allí en el programa y con tus personajes y con Floro que la verdad que fue casi un accidente y mira y no lo he soltado todavía y que te estaba hablando porque ahora viajé en el tiempo y me quedé me quedé perdido pero este de 21 Antena 3 nosotros cuando íbamos a Antena 3 llevábamos cerveza llevábamos chocolatinas Milka y llevábamos no sé qué algún otro producto más que eran patrocinadores de Antena 3 abrían las puertas y aquello era como si viniera el papa claro y vengan a repartir chocolatinas y cerveza y también es una forma de compensar el tema de que evidentemente le vas a quitar un día un par de horas de ensayo en grupo porque ellos el grupo nos hacía el programa también ese programa por lo menos el de la visita al grupo no lo hacía el grupo si no ibas al grupo pues toda esa gente no te iba a seguir tú compensabas de alguna manera con eso y sacando lo bueno de cada grupo siempre había un gesto no y lo que dijiste tú que antes era de otra manera la cuestión de la perspectiva ahora parece hasta que un medio comunicación que allí molestio ahora viene XX a molestio si vamos a ensayar pero muchas veces puede ser también por el apuro pero antes era hasta ilusionante claro hoy viene la tal emisora hoy viene esta radio cruz también desde el grupo cuando iba Pilar Socorro y José Antonio Pérez otra historia venían las estrellas de la radio eran auténticas estrellas de los medios de comunicación en Santa Cruz como mencionamos antes una Pilar un José Antonio Pérez un Willy García sí, sí, sí Paco Padrón Calero yo me acuerdo también de Fabri Díaz Fabri fue compañero mío en Radio Nacional de España y vamos una de las mejores parejas radiofónicas que he tenido yo sin duda y Pilar Socorro un crack un caballero un profesional como la copa de un pino incluso alguna vez me decía ya el wiki ya venga me controlaría con el wiki porque era una de las anetas que te quería contar tuvimos a Tom Carvey más descanse el pobre en el programa y claro los programas no eran como una horita de programa y entraba y no sabía cuando salía era todo puro directo y a lo que daba el cuerpo y ahí le llegaban y Tom Carvey dijo pues no sé qué dijo aquí no se bebe nada o no le trajeron agua y tal y se me ocurrió a mí o a Flor ¿por qué no nos traen un whisky ton de whisky yo no sé cuántas botellas de whisky trajeron de los diablos locos cuántas tortillas bueno tuve que dejar la moto la tuve que dejar en Radio Nacional de España para irme para mi casa espectacular espectacular a Fabri lo mencionamos hasta en el primer programa porque era el presentador cuando las galas en el teatro gimeral igual que cuando hablan de quitar algo del teatro es que también es verdad que son las voces digamos que son voces muy señeras de las galas digamos que son los maestros de ceremonias del carnaval César Fabri José Antonio Zenaido Paco Álvarez Paco Álvarez son voces muy muy señeras y no quiero nombrar mujeres porque hay un montón también María Esteres Alfonso por ejemplo que han dejado su sello en todos los actos de esa época del carnaval y no me acuerdo Genoveva también creo que Genoveva del Castillo hermana de Lucy y la mujer de Lucy el Castillo la mujer de Berto Gran Murguero y había gente muy buena bien profesionales y ahora con todos los respetos también cualquiera coge un micrófono y presenta un acto del carnaval y antes eran hay un don están floreciendo aquí ellos fueron los que abrieron el camino ellos fueron los que abrieron el camino hablábamos el otro día de eso de que el carnaval ha dado también a mucha gente muchísima gente muy bueno está ahí Alex García el actor te acuerdas que lo mencionaba hablaba antes yo de radio radio televisión 21 de todos los profesionales que salieron y canal 7 o sea no solo había cámaras este pibito empezó también ahí Alexis Hernández si también quien va a quitarle mérito a Alexis no no por supuesto gente muy buena muy buena muy buena han salido desde desde esos medios de comunicación como la parte moderna porque había nosotros que era un poco la época de Radio Nación de España Radio Juventud Radio Clus Tenerife pero luego otra parte ya un poco posterior un poco posterior que son 40 años casi y ha salido gente buenísima 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 lo que tú decías antes que antes el carnaval la previa al carnaval se vivía había como otro ambiente otro de que la gente no sé si es que a lo mejor era que solamente habían dos cadenas de televisión perdona pero no no solo los carnavaleros y tal la gente en su casa los mayores que estaban esperando el seguimiento por eso digo que los concursos por ejemplo la gente antes yo me acuerdo siempre cuento la misma anécdota el hermano de precisamente de nuestro compañero Ismael Carlos que siempre me contaba la anécdota de que él escondía a su madre escuchaba las murgas adultas con la radio debajo porque claro ella era pequeño y para poder oír el concurso en murgas adultas tenía que poner la radio muy bajita debajo de la almohada para escuchar las murgas y el seguimiento que había era pero impresionante hasta las llamadas en directo que había desbordado la anécdota que comentaste el coche que se ganó Carlos Elmanzana se ganó aquí Carlos Elmanzana un compañero de Huachi se ganó un Ford Fiesta en Radio Club fui a Casa de Uraín tenía que llevar dos tabas de caldero a Radio Club Tenerife y el que llegaba ahí primero un Ford Fiesta que siempre estábamos con la coña el coche ese no es tuyo es de la murga si, si es que el seguimiento era pero bestial y ayudaron a promoción a nuestra mayor fiesta y evidentemente ese premio estaba porque había un montón de gente detrás escuchando el seguimiento era abismal era brutal o sea es que te reconocían por la calle era espectacular la verdad que es una época dorada muy buena para Santa Cruz y su carnaval esa época fue muy buena una época dorada sí correcto después habían actos del carnaval que sí se emitían por ejemplo yo me acuerdo de ver que ya eso ya no se ve la cadena cope si yo siempre iba pequeño con mi abuelo a ver yo iba a ver a la fufa él iba a ver a los fregolinos y siempre había ahí un peullón largo una rubia con una antena enorme antes no había como ahora una antena larga transmitiendo en directo los fregolinos eso ya no se hace ahora con un móvil hacen un programa de televisión o uno de radio y antes el despliegue técnico ya tenía varios técnicos kilómetros de cable tendido eléctrico un motor para mantener la evolución en ese aspecto todo evolucionó después también está cuando ustedes se acuerdan cuando fue la primera final por lo menos que yo tenga memoria la primera final de Murga que se transmitió en directo desde aquí del carnaval de televisión no, no televisión la transmitió este señor con Benefuentes ¿no es así? en Antena 3 Televisión en el año 93 esta fue la primera emisión final de Murga se transmitió la final de Murga porque tenía los derechos Antena 3 y transmitieron la final por primera vez la final de Murga que tremendo archivo también ha cedido Benefués de momentos carnavaleros creo que son mil horas o dos mil horas en cuestión de carnaval de concursos de tal y lo tenía todo guardado yo te cuento otra anécdota pues ya con esta ya lo único lo que hace es contar anécdotas yo estoy viendo ahora mis programas de Antena 3 los estoy viendo ahora porque antes no te daba tiempo claro yo trabajaba por la mañana en la clínica por la tarde grababa las tele por la noche salía grababa el programa y hacía las visitas a los grupos y así era un día detrás de otro lunes hasta el domingo o sea aquí no se respiraba ningún día y yo estoy viendo ahora programas y hay gente a la que entrevisté o hay gente con la que me paré digo jugadores del Barça de la época de Cruyff y digo coño yo le entrevisté a este tipo y le puse el micrófono en la boca a este tipo y vas descubriendo un montón de cosas y evidentemente el curro era tan grande que por eso tenía el éxito que tenían los programas con Juanito Juan Santana el de Sin Fundamentos eso era una locura una locura y empezamos un programa no sé si lo debo contar pero lo cuento ya está caducado empezamos contrató Antena 3 guionista para el programa de carnaval estábamos Juan Santana Liliana Gene Juan Santana Liliana Gene y yo que éramos Star 3 y se empezaba se empezaba el programa en un falso directo tú empezabas empezabas a grabar el programa y eso grabado se iba emitiendo pues con un pequeño retraso o retardo por decir y y recuerdo que llegó un momento en ese y se paró el programa porque estábamos actuando con guión todos dice yo a ustedes los traje aquí por lo que han hecho en el canal Lito Mesa otro pedazo de director de Antena 3 aprendí muchísimo con él dice ustedes mismos aquí no hay guión los invitados son este este y este hagan el programa y ahí empezamos a hacer el programa en directo sin guión ninguno sino claro un éxito un éxito porque porque el carnaval no tiene guión el carnaval no lo puedes no lo puedes encocetar las ocurrencias tuyas las de Juan me imagino además pactábamos cosas que no nos olvidamos ahí lo metimos recuerdo en Star 3 él era el comandante rotaba Liliana Genet y yo y pactamos con él que en un momento dado de la entrevista él salía cantando y se esconde detrás del televisor y nos quedamos Liliana Genet y yo hablando y vacilando y hablando y vacilando igual no salía y hablando y vacilando total o no dijimos la palabra mágica que teníamos que decir para que él saliera o él no yo si la dijimos y llegó un momento en que nos hacía señas todo el mundo y aquel escondido detrás de la tele con con la guitarra hasta que ya él decidió salir y nos tiró una bronca y dice pero no habíamos quedado y se puso a cantar la famosa canción de Ben De Toyo que había una una candidata reina que falleció en un accidente de tráfico en ese programa una chica muy muy guapa y ¿se fue por el año 2000 puede ser? Aprende de fecha o sea yo nací cuando nací de esa me acuerdo y que ahora entramos en el 24 pero no me acuerdo pero sí y así era todos los días todos los días incluso de Madrid esto tampoco otra anécdota vino la jefa de informativo de Antena 3 Madrid o sea Antena 3 España o sea la jefa nacional ya que levantaba el teléfono y hablaba con Aznar o hablaba con Felipe González ¿cómo yo puedo hablar contigo o contigo? y nosotros hacíamos la previa del maquillaje en el office de de ahí de Antena 3 sobre todo yo recuerdo tomar vasitos de chocolate y la máquina allí era brutal es muy bueno y luego ya nos íbamos a maquillar pues entre maquillaje y chocolate entra una señora en el office donde estábamos todos y se presenta yo estaba en la puerta yo creo que estaba está fumando sino fíjate tú que fumábamos dentro del en el espacio cerrado y dice hola soy Gloria Lomano me parece que es Gloria el nombre soy Gloria Lomano jefa de informativos Antena 3 más seria que un guardia civil y ya yo que estaba contento del vacilón que tenemos ahí en ese y le digo hola soy Manon Marichal estrellita del carnaval y hasta con rima y todo sí, sí, sí pues esa fue la quedada porque estábamos en el office estábamos vacilando allí todos el equipo que era un equipazo recuerdo Luis Pablo Morales que era el cámara que estaba yo conmigo y Ravelo son gente con la que con la que aprendías tú todo y la tía se ofendió se ofendió porque yo le dije eso claro pero yo sí iba a saber que es la jefa de informativo Antena 3 le digo hola que tal buena tarde pero ella entró en el office que era un poco el reducto de la plebe allí donde estábamos los currantes y le la sé bueno no me costó ni ir pidiéndole perdón y la jefa ahí ya no estaba Lito Mesa de director sino una chica de Las Palmas que no tengo buen recuerdo de ella y yo no le dije nada yo no le falta el respeto y no le comentaron de qué tipo de programa era el idiosincrasia lo que era el carnaval para nosotros pero ella estaba muy ofendida a Luis y le digo mira chica hasta aquí llego o sea yo más no te puedo no te puedo hacer porque no ha habido ninguna maldad es una broma igual que tú te presentaste y yo me presenté porque mi trabajo aquí es el humor en el programa y tal pues compañeros de ella de los que estaban como que se jodiera quizá que era era como era digo pues chica no hubo maldad ninguna ni faltara el respeto ni nada si no fue una cosa una acción y yo ni sabía quién era Gloria a la mano ni quién era la jefa de informativo en cambio estaba con Matías Pras el blanco y el negro o sea un tipo que me quitaba las pestañas se ponía la peluca de risas allí y el tipo preparando el informativo yo le caía detrás a darle besos y tal vestido de flor y el tipo se partía el culo alucinado y dice si no se puede trabajar y yo no cariño y lo volvía a besar y volvía a besar y venga fotos y venga vacilar bueno son anécdotas que cada uno como es pero te tocó la forma de ser las personas no te tocó la serie eso ocurre muchas veces con los mismos en el mismo carnaval ha ocurrido muchas veces el tema este de que la gente se ofende con cosas del carnaval le ha pasado le pasó a la nifunifá con un tema con una letra le ha pasado también cuando venga a los alemanes por ejemplo que hay gente que dice los alemanes no entienden no entienden eso es rizar el rizo claro es que no entienden el tema de que el carnaval es carnaval y eso no tiene lo de la piel sensible hoy en día tienes que medir las palabras cualquier cosa es un tema que no el otro día estuvo el señor uno de los que bueno yo creo que es el que lleva todo lo de los alemanes que también participa en lo de la gesta una persona encantadora que puede pensar del señor que es un neonaz que no tiene o que lleva la política pero es que no tiene que ver con eso que aquí lo que pone es ZZ pero lo que pone aquí es ZZ como si vas ZZ de de esto de infección como si vas vestido de talibán con una barba y un turbante y bomba o lo que le pasó a como para inmolar hay que buscarle la gracia sin virtudes si vas a buscar la maldad o el que vaya de obispo en el entero de la sardina que a lo mejor la iglesia a lo mejor en su época cuando se ofendía o lo que le pasó a Fidel Castro también a Fidel que lo intentaron te acuerdas cosas que tú dices en serio o sea cosas que tú dices es lo que tú dices risa del risa yo siempre he pensado que el carnaval es risa vacilón diversión y punto pelota que no busquen más allá porque no no creo que ¿qué pasa con la canción de la risa? lo que pasa que la banda está borracha nada ahí está el día 2 de febrero Teatro Guimeraz 8 y media si no me equivoco 7 grupos y y las mismas ganas de los grupos ¿cuántas ediciones amigo? a mí el el COVID no me afectó el COVID pero me afectó el el tema del control temporal o sea se me pierden dos años ahí yo creo que es el año 16 de concurso pero pero no no ya van siendo años no te lo puedo jurar ahora mismo empezamos en 2005 fue el primer año que hablo yo con Bruno Piqué y les digo que quiero hacer el concurso y se pone en antena en el teatro en el teatro que miraba el primer año 2006 con José Carlos Hacha de concejal la verdad que hubo concejales que apoyaron el concurso ¿nació de ti? ¿nace de ti ese propósito? yo siempre lo he dicho yo estuve en una murga que era muy cañera muy cañera y y a mí me gusta el el doble sentido la picardía la risa el vacilón y Cinquangos por ejemplo era una murga que repartía cera de la buena o sea muy dura y entonces no es mi estilo murguero yo trataba siempre de darle hasta dentro de la murga pero había canciones de Cinquangos que también eran yo me acuerdo Bote por Rufino para el Caldito del Año Carnaval una canción que tiene ahí un doble sentido pero bueno o este o Arturito El Tirola Soy Comanón era una murga el trasfondo Cinquangos era muy duro Juan Ramón y todo era pues una era una murga crítica sí yo era las letras eran pero ahí sí estoy con mi cariño a Cinquangos que pasó grandes grandes momentos y es su murga de por vida yo soy Cinquangos pero estamos hablando del estilo en concreto y lo más probable sigue continúa y perdona y hubo algún año por esa fecha escuché las murgas pero no me quedaban más cojines que escucharlas o bien porque trabajaban fiestas o bien porque estaba en un medio de comunicación y fue un año particularmente crítico o sea las murgas en la final y en la fase poco humor hubo y tal y digo no vamos a hacer que la gente venga aquí y veas tú una sonrisa sino la gente como con sabes con ira cantando con la vena aquí marcada y digo yo prefiero me desconsuelan las chirigotas porque cogen y te hacen gracia de un muerto o te hacen gracia de una enfermedad y le dan la vuelta al tema la misma crítica la hacen graciosa o sea lo hacen un tipo que es un gol y le dan por todos lados pero con simpatía aquí lo crucificamos lo enterramos y lo matamos y por eso fue quizás el tema de la canción de la risa para que hubiera algo donde solo sirviera que cantara humor que es una de las de las bases del concurso ¿y las bases? ¿hay instrumentos? sí, sí, sí las bases son al principio para que para que saliera el concurso hice unas bases en base valga la redundancia de los diferentes concursos del carnaval había cosas de Murga había cosas de rondallas había cosas de iba buscando hacer algo especial un pulle de todo y más o menos se consiguió otros años que no ha estado en mi mano porque el político de turno no ha cambiado la base y se han cambiado cosas del concurso pero yo creo que la esencia es la misma los grupos prácticamente todos los grupos van en la misma dirección en hacer reír en cantar en olvidarse de de politiqueo y de los premios o sea no voy a ganar todos se suben a ganar pero si no ganas pues bueno pues el año que viene gano o voy a ganar o me lo pasé de miedo ¿sabes? y no hay ese pique de otros concursos no ese talante sí se ve en la canción de la revista y esta gente lo ve cantando todos después del si hablo mucho me corta no 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 vamos a hacer una pequeña pausa para coger respiro y volvemos enseguida venga vamos a bailar para el carnaval en febrero y santacruz en fiesta vamos a bailar vamos a gozar vamos pa' allá para el carnaval vamos a bailar vamos a bailar vamos a gozar vamos pa' allá vamos pa' allá carnaval para el carnaval en la calle que está allá con un micrach vamos a gozar vamos pa' allá en febrero y santacruz de fiesta vamos pa' allá para el carnaval en la calle en la calle con un micrach con un micrach con un micrach en febrero y santacruz con un micrach con un micrach con un micrach en febrero y santacruz con un micrach 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 ¿Qué pasa, Mingo? ¿Cómo está? Mira, en Santa Cruz vi un furgón, mensajería Omega Courrier. ¿Qué es Omega Courrier? Pues mira, Omega Courrier es una empresa de mensajería, pura y dura, mensajería del día a día. Esto tenemos nosotros unos servicios que ofrecemos aquí a cualquier cliente. Vienen cada día 6 y 7 palés, donde nosotros aquí los clasificamos a las 6 de la mañana, para que cuando los negocios abran a partir de las 8, pues quede todo codo entregado. Te voy a presentar a uno de ellos, que es Berto. ¿Qué tal, Mingo? Encantado. Una pregunta, si yo tengo alguna urgencia, Omega Courrier me lo resolvería, ¿verdad? Sí. Cualquier servicio que necesitaras, ya sea dentro de Santa Cruz o de la Laguna, que serían servicios locales, lo solemos trabajar en las 24 horas y ya lo que son los servicios de pueblo, que son los que van hacia el sur o hacia el norte, ya serían servicios de 24 horas. Se recogería hoy y se le entregaría el día siguiente. También tenemos servicios hacia el resto de las islas, tanto Las Palmas como La Palma, La Gomera y El Hierro, que se hacen 24 horas, y Lanzarote y Fuerteventura, que se hacen 48 horas. Y Alex, por cierto, ya que yo sigo el mundo del carnaval un poquito y tal, he visto que Omega Courrier patrocina, ¿no? Patrocina a algunos grupos del carnaval. Intentamos siempre aportar un poquitito a nuestro ahorita de arena. Venga, pues mucha suerte, ¿no? Entra en nuestra web colchalan.com y podrás encontrar todo el mobiliario y todos los accesorios que necesitas para renovar tu espacio de descanso. El protagonista eres tú. Ponemos todos nuestros esfuerzos para que te levantes con energía. Colchalan. Creamos descanso. Bueno, pues aquí continuamos en Entre Amigos, aquí en Factoría Carnaval y en Radio Carnaval Canarias, en este programa, en este primer programa del año que estamos haciendo con nuestros compañeros Pedro de Luis y como invitado pues a Mano Marillal, que estamos hablando, Manón, que nos quedamos en... En donde nos quedamos, en donde nos quedamos, en la canción de la risa. En la canción de la risa, sí, 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 es verdad, es cierto, es cierto, la canción de la risa estamos hablando de... Y eso pues, de ahí nace un poco la canción de la risa, de ese año duro, crítico de Las Murgas y se me metió en la cabeza y digo, tengo que hacer un concurso, además que no sea imitación de chirigotas ni que él tenga, sino crear un estilo de aquí, evidentemente hay gente buenísima para hacer humor en el carnaval nuestro. Y por ahí empezó y el primer año fueron cinco grupos, si no me equivoco. Yo me lo pasé dando vueltas al teatro que me era por fuera, del rollo de nervios y tal. No presentaste tú ese año, el primer año no... No, 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 yo presenté porque hubo alguien que dijo, no, 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 este concurso hay que pagar a mucha gente y tal. Y digo, al presentador no, yo lo presento y no me pagas nada, me pagas mis horas de trabajo como tal y ya te quitas ese gasto de encima. Y por eso entro yo a presentar el concurso. Vale, 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 vale. Y terminó aquello que echamos en 2006 y mira, y la gente... Y dieciséis años, ¿verdad? Y la gente lo reclama, ¿no? El primer año fue lo que ganaron los hijos de Buda, del flaco, ¿no fue? Los hijos de Buda, exactamente. Estaba gente, Acaimo, por ejemplo, de Diablos, estaba también con los nietos de Tula, se van a merendar a no sé dónde. Yeray de Trinitraquito, no sé en qué murga está ahora Yeray, que estuvo jugando con nosotros el partido el otro día. El Nípico. El director Nípico ahora, Yeray. Los superhéroes, estaba Yeray, ¿quién más estaba? O había un grupo místico que era miscoletas.com, que también era para echarle... Yo me acuerdo un año que se presentó, no me acuerdo el grupo de Juan Santana, presentó un grupo. Esa era la... Pero vamos que... La simplona. Bueno, eso aquello fue lamentable. Juan fue con cinco camisas y cinco... Y se encontraban cinco negritos allá afuera del Teatro de Inmerald. Sí, sí, sí. Una camisa cada uno, venga ron, venga ron, los cargó, él cantaba y aquello tocaba los instrumentos. Bueno, a una de los componentes hubo que bajarla de la parte de los camerinos del piso alto. De hecho, se cae en el escenario actual. O sea, que sus anécdotas en estos 16 años... Yo digo, Juan, esto es más serio que venir a cantar una canción. Ha ido evolucionando de todas formas. Evidentemente, ya los grupos, se gastan una pasta. Sí. Estos son los grupos que no tienen subvención ninguna. Se gastan una pasta en... Y el ayuntamiento no tienen subvención. Ah, pues... Tienen sus pagadores y tal, pero no tienen subvención. Todo es... Pero tampoco creo que las... Bueno, por lo menos... Hablo por lo que yo pienso en mi grupo, que creo que nosotros no queremos... Vamos muy por libre, ¿sabes? No, pero la pequeña aportación no vendría obliga. Es una cosa que te obliga. Desde el momento que el ayuntamiento te contrate, porque ya no es una subvención que te diga, hoy yo te ayudo a que salga en el carnaval con mil euros. No, 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 no. Tú tienes ahora, por la ley, tienes que firmar un contrato de una serie de actuaciones. Y por esa serie de actuaciones yo te pago a ti una cantidad. Ah, vale, vale. Que no es lo mismo que el... No es el concepto de subvención. Claro, sí. Quieres salir, venga, venga, yo te echo una mano con esto y tú sales en el carnaval. Ok. ¿Sabes? Y que no es lo mismo que el sponsor del... El cabildo sí nos da el sponsor. Por llevar la bandera de... Por el tema de Tenerife Despierta Emociones. Eso sí nos lo da el cabildo del grupo. Eso sí. Ah, por el eslogan de ellos. Claro, como todos los grupos, el carnaval. Sí, 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 eso sí lo dan. Eso sí lo dan. Me vienen cosas de... No, me imagino que en 16 años más, no. No, no. El tema es... Pero los grupos hasta prefieren eso. Dicen, bueno, yo me lo curro, respétame mi espacio y mi tiempo para yo salir, porque al fin y al cabo le vas a estar dando al ciudadano un acto más del carnaval. Y que ya es uno de los platos fuertes. Y ha ido subiendo, la verdad, los grupos se han mejorado una barbaridad. Sí, 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 ha ido creciendo. Por ejemplo, a Juan se lo dije, le digo, en estas condiciones, por aquí no vengas, chico. O sea, no vengas a intentar participar así, porque no puede ser. O sea, que hay gente que se pega un par de meses ensayando. Y va a ser, como decimos, va a ser el Toti tampoco. No, no, el Toti ya lo hago yo presentando. Ya lo hacemos, ya los grupos ensayan prácticamente seis meses, como en cualquier otro grupo del carnaval. Y le dan la importancia que merece ya el evento. De hecho, hasta el mismo Círculo de Amistad ha acogido a la piñata chica, y lo llaman la piñata de la risa, y llevan a los ganadores de la canción de la risa actual en el Círculo del Círculo. Vienen grupos de toda la isla. Hay gente del sur, ha venido de Granadilla, de Candelaria, del norte, había de Trapaceros, vino algún grupo algún año. De Las Palmas llegó a participar una chirimurga, que decían ellos, de tal vino invitada. La chirimurga del Timple fue, ¿no? La del Timple, correcto. La del Timple, sí. Y... Con los Tacaracas. Pero ahí habían profesionales de las chirigotas. No sería justo que nosotros compitieramos con... Jugando un poco con Cartamarca. Claro. No sería justo, no lo veo. Además, no tiene una cosa que ver con... Pero fueron fuera de concurso ellos. Sí, sí, sí. Fue la actuación. Mientras le liberaba el jurado, fue. Ok. Que yo normalmente cogía las canciones de humor de Las Murgas, Las Murgas que tuviera una canción de humor, y me la llevaba para actuar en ese momento. Sí, ok. Llevé a Triquiconas, llevé a Diablos, llevé a... A Triquitraque, pero... Pero había años que no habían... ¿A Balvanera también lo llevaste? Puede ser, exactamente. ¿A Balvanera? ¿A Balvanera? Actué yo con... Efectivamente. Y entonces, había momentos, digo, es que no tengo murgas donde tirar. Y no sé, tenía que buscar algún humorista, algún monologuista y tal, para cubrir ese espacio del... Del... Del veredicto. Del... Sí, del veredicto. Sí, del principio. Porque entre grupo y grupo tenía que contar el chiste del loro, si no... Si en algún momento no contaba el chiste... Es famoso el tema del chiste del loro. Si el chiste del loro no se contaba en el Teatro Limerá, faltaba algo. Siempre alguien saltaba ahí. El del loro. Tiene que contar el chiste del loro. Mi madre. Sí, sí. Mire, y el primer año de aforo, ¿qué tal fue? Lleno, lleno. Se ha llenado 100. Lleno, 100. Genial. De hecho, al principio se llenaba más porque no había tanta medida de seguridad. Y entonces, el gallinero del Teatro Limerá se llenaba completo hasta arriba. Ahora no. Ahora, no sé si es dos filas nada más del gallinero. Ajá. Por temas de seguridad, porque es muy empinado. No sé legalmente cuál es la causa, pero debe haberla porque se restringe. Sí, ya dentro de la concejalía que lleva eso, pues... Sí, sí, evidentemente. O sea, sabrán qué criterio es el que sigan. Bueno, lo mismo que para todos los grupos del carnaval también. Yo supongo que son la media... Sí, 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 sí. En Rondalla, si hay algún atallido, los fregolinos que suelen actuar. Por eso. Pues... Sí, sí, sí. Ya sabrán los técnicos el motivo. Sí, sí, sí. Hombre, yo prefiero que haya menos gente, que no pase nada. Claro, claro. Por supuesto. Se arrancha alguien ahí y se... No, y lo que hacen siempre es un plan de seguridad, pero también lo tiene el recinto, lo tiene el auditorio, lo tiene el Teatro Limerá, en los tres sitios donde se hacen... Todo lo que sea prevención es excelente. No, por supuesto. Eso está clarísimo. Yo tengo aquí unos discos. Yo no sé si Manón... Sí, que los videógenos. Son de la época de... Manón, seguro, ¿tú crees? A mí me lo creo... Dile que sí. Yo no sé si tú te acuerdas de esto, o si ustedes también se acuerdan de esto. De hecho, en mi casa debe haber. También de este. Pues aquí están Los Gavilanes, vamos a ver si podemos coger... Y de discos Aries. Este es de discos Aries, después este está, este es más moderno, porque este es de Manzana, este lo grabó Manzana. Este es de... El Orferón de la Paz, de la Laguna. No sé si podemos coger... A ver... Ahí lo cogemos, Ismael, sí. Lo cogemos los dos. Perfecto. Vale, espérenme. La portada es... La portada es esta y la portada es esta de aquí. Vale, ok. Vale, pues estos son discos de vinilo que se... ¡Muy madre! Dos reliquias, eh. Son de reliquias me las regaló un compañero nuestro de la mostra, precisamente de Javier Abogado, fue el que me las... ¿Y qué grupos participan en aquel? Pues en este está... En este está la Unión Artística del Cabo, que a mí me llama la atención que aquí ponen Rondalla Artística del Cabo, pero bueno, siempre la he conocido como Unión Artística del Cabo, no sé si es que en ese momento, como homenaje a Faustino Torres, los Gavilanes, que fue uno de los primeros grupos de agrupaciones musicales, Samba Brasil, los Cariocas, y ¿cuál es la otra comparsa que está? Los rumberos están ahí también. Los rumberos, sí, la Filamónica Ninfunifá, y yo había visto aquí una ronda, una comparsa, Brasilia Tropical... No, Brasilia Tropical. Mi madre, Brasilia Tropical. Sí, Brasilia. ¿Ole Ángel y sus rumberas? ¿Brasilia Tropical? Pues Brasilia Tropical, que se llamaba en el Moturrio, debajo de una plaza San Fernando, en una de las paralelas a Ramón y Cajal, y hacían hasta sus bailes de recaudación, los sábados, me acuerdo, como el Centro Gallego y el Bruja y todo eso. Mira, mira, mira. No, Brasilia Tropical. Sí, 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 sí. Pues... Pues dos grupos distintos, ahí mira, Gavilanes y Brasilia, porque los demás se han mantenido por suerte para nuestro camino. Y ahora, con las nuevas tecnologías, esto ya no hace falta. Es una herramienta, pero esto ya no hace falta, ya que el que quiere cualquier cosa de estas se va... Pues tú sabes lo que le pedí a los Reyes y a usted, año, un tocadiscos. Es que se está volviendo otra vez, los retros, otra vez. Y mi mujer tiene también un montón de... De discos, de vinilos. De vinilos. Y yo no sé si es mejor el sonido o no mejor, pero tiene su encanto. Sí. Y poner la agujita ahí, y tal, tiene su... Hombre, será difícil conseguir las agujas ahora, o a lo mejor está... Hombre, si ahora están sacándolos en los... Sí, los retros otra vez está viviente. Vintage. Vintage. Ahora también el tenifio sacó las camisas vintage también. Sí, sí, ya las he visto. Una de una... Del número uno. Unos clásicos almacenes famosos. No, ya no existen, ya lo podemos nombrar, el número uno no existe ya. Bueno, del número uno, pero me gusta más la otra. La azul, la que pone Canarias. La de Canarias, que era naturaleza cálida. Sí, 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 sí. Esa era preciosa. ¿Sabes lo que pusimos el otro día? Evidentemente saben por qué lo dieron ustedes por... Lo retransmitieron el partido contra... Con los directores de Las Palmas. Sí, sí, sí. En Las Palmas, los tipos no decían Las Palmas, sino Gran Canaria. Club Deportivo Tenerife contra Gran Canaria, porque iban perdiendo el partido. No porque fueran burgas de toda la isla en concreto. Pero ¿quién lo decía? ¿Quién lo decía? El speaker... Ah, Manolo Martín, nuestro compañero, entonces, lo decía. No, no, no. Ah, tú dices... Babi, Babi. Babi, Babi Solano. Babi Solano, vale, vale. Un saludo para él también, por ser un gran amigo. Y el otro día me hizo también una entrevista a través de la radio y es un buen muchacho. Lo único que es Canarias. Es lo malo que se sabe. El mensaje que mandamos allí al Tenerife, al Club Deportivo de Tenerife, es decir, ya nosotros ganamos nuestro derbi. Ahora le toca a ustedes. A ver si se fijan. Bueno, a ver. Vamos a ver. La verdad que estuvo muy bien el otro día, el sábado pasado, cuando transmitimos... Bueno, primero fueron los compañeros de Gran Canaria, con Javi Falero, Manolo Martín, el partido de ida. Un saludo a Lolo de Chinchoso, que se recibió en la primera parte del partido. De vuelta, es verdad. Le mandamos aquí un saludo al director de Chinchoso, sí señor. Y que se restablezca cuanto antes. Sí, 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 sí. A mí me dijo que es injusto, porque como había parte del aborto... Que ahí tuvo que salir Manos Marillal a sustituirlo. No, el puma de la portería, lo llaman. Tuvimos, no sé si has visto el partido, pero hay repeticiones, tenemos repeticiones. He visto un par de paradas. Repeticiones ahí, y Lolo también se pega unas paraditas buenas también. De hecho, en uno de los paradones de Lolo es cuando se fastidia la costilla. Un placer, amigo. Un personaje en este mundo del carnaval. 40, 50 años, ¿no? Saliendo en el carnaval. En el vinculado. Vinculado. Hombre, yo gracias a Dios, mis padres eran carnavaleros. Igual que... Mascarita. Y hasta hace poco, yo tenía en mi casa hasta los antifaces con cortinillas. No, sí. Que tengo en la cabeza... ¿Verdad eso? ¿Me conoces Mascarita? Levantarse el... Te conozco Mascarita. Me conoce Mascarita. Me conoce Mascarita, sí. Y lo mamé de chico, y yo soy de Plaza del Príncipe, con Fregolino y Cufar. Ah, también. Para todos los domingos que iban. Pues entonces, desde esa época, pues salía. Que antes era otra cosa. Ahora ya hablamos el otro día de la gran idea del carnaval de día. Sí. Pero antes nuestros padres, los que eran... Nos sacaban desde por la mañana, disfrazados ya. Yo me acuerdo bajar esa rambla pulido para abajo, para ir al Parque García Sarabi, a ver los coches antiguos, a lo que hablábamos el otro día, a la Alameda, el Duque Santalena, que era... Nos ponían los gachitos locos. ¿Te acuerdas que lo mencionamos el otro día? Sí, sí, sí. Pues uno estaba disfrazado desde por la mañana. Es una pena. Luego la gente enseguida te llaman antiguo, te llaman de todo. Pero ese carnaval es el carnaval que hizo famoso a Santa Cruz. Sí, claro. El carnaval ese simple de hombre vestido de mujer, mujer vestido de hombre, y vacilar. Luego ya hay mucho alcohol y otras cosas que no son alcohol. Y un poco se perdió el... Es lo que hablábamos el otro día de la noche. El caminés de esa broma. Y con cualquier cosa hacerte un disfraz. También hay a los chinos, ya hay esas otras también, que con cuatro telas... Y lo que hablamos el otro día también, la noche se ha perdido un poco, por eso hablábamos de la gran idea en sí del carnaval de día, para que salgan los padres que tienen hijos pequeños, los mayores, que siempre hay que pensar en ellos. ¿Y en algún momento alguien debería coger? Son opiniones y pareceres, y no por qué tener razón, ¿no? Pero si hubiera alguien que en un momento dejara, el carnaval es con un horario, como de tal hora a tal hora, y que el carnaval terminara a las tres de la mañana. Termina a las tres de la mañana el carnaval. Pero lo que no puede es empezar un carnaval a las tres de la mañana, porque luego, en cuestión de limpieza, se paraliza la ciudad para el resto de gente que sí trabaja, que sí tal, y que no puede disfrutar de la mañana. Bueno, ahí yo... No es que discrepe, entre comillas, no me malinterprete, una opinión, pero es nuestra fiesta, nuestra fiesta fuerte, ¿no? Que deja, según los datos del ayuntamiento, unas cantidades considerables de dinero, ¿no? Una pausita antes de que siga. ¿Tú crees que de cinco de la mañana o de siete de la mañana a tres de la tarde te deja dinero o te perjudica? Más que dejarlo, sí. Sí te entiendo, ok. Ok. Dinero entra de mil formas, no solo esas noches de carnaval. Depende de quién tenga el kiosco. Eso también hay que decirlo. Los kioscos de estudiantes se perdieron. No, está acuerdo. Correcto. Ahora solo hay paponazos y no sé qué tanta demanda hay de paponazos, pero bueno. No me refiero a eso, no vamos a eso, eso es ironía y broma. Sino de cuidar eso, incluso a los pibes, la fiesta, esa fiesta fiestera, a lo mejor ubicarlos en un recinto ferial, ¿no? esa noche que se empata con el día, pues tenerlo, hacer una macro discoteca ahí en ese recinto ferial. Te vuelvo a pedir una pausita, eso no es carnaval. Es el que se demanda, hay una demanda. Pero pierde la esencia. Pero ya no es carnaval, hablo en abril. Pero pierde la esencia, lo único que es un disfraz es que el otro día lo comenté, Manon, el carnaval tiene que ser música tropical. La orquesta tropical, la Wilfrid, la Wilfrid, Celia, la Villos y ha perdido eso. Y ahora eso, los arcos, hasta muchos mayores y mucha gente tiene miedo de salir porque, oye, no es lo suyo, ¿sabes? Sí, porque se juntan distintas tribus urbanas. vamos a decirlo así. De todas formas, al hilo de lo que decía Manon antes del tema de los horarios del carnaval, hubo una época, por lo menos la época más joven mía, que yo me acuerdo que la gente terminaba a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana en el Numancia. Y la gente que terminaba ahí era una cosa sana, no eran las carrosas, bailando, o sea, no es una cosa que fuera... Que la gente se tiraba delante de los coches, paraban los coches, llegaban a sacar a la gente de los coches. Hubo un momento que degeneró el fin de fiesta que terminabas ahí en el... Eso sí. Yo con un marco ese tema, te tomabas el... Y te ibas. Se fue acumulando gente que no iba en ese plan. Es lo que hablamos. Entonces, sí tiene que haber ese horario, eso que dijiste. y salir a las 3 de la mañana o a las 12 de la mañana. Acabar el... Sí, no, no tiene mucho sentido. En la calle... A avalanchas a veces por esa rambla pulida, por eso a las 3 de la mañana bajando. también. Sí, no... La gente se quede vagando por las calles. Bajando a esa hora para la fiesta. Y a las 3 de la mañana está bajando para la fiesta en sí. Pues oye, pues sal desde las 11. Pero bueno, ya es el criterio de cada persona. No puede ser impositivo a nadie. Yo te digo yo, como no reprimido, sino como más controlado, el tema de la diversión. O sea, gracias que está la policía en la calle muchas veces porque ves disparadas. Hay gente de todo. Hay criaturas que ves en la calle tiradas. Eso sí. Y a veces dicen que se silencian datos, pero a veces ves los datos que salen a relucir de la tienda de campaña de la Cruz Roja y tal. Estado en viad de 70 y pico menores. Dale. Un año. Dice. Siempre acaba la ciudad igual. Hasta para los compañeros que se dedican a la limpieza, ¿sabes? De una hora a una hora definida porque Santa Cruz vuelve a la vida. Y hasta lo que se va a terminar la vida. Santa Cruz vuelve a la vida. Es que ese es otro problema que hay también el tema de pipirrún que por más que ponen pipirrún no, no, no. La cosa se descontrola. Se cerró el muelle y se jodió también. Cuidado, cuidado, no es golpe que... Si no, Ismael no es echa la bronca si hayamos golpe en los micrófonos. Es tampoco es, no sé, dar opiniones que quizás uno recuerda esa época de otra forma y... O que nos estamos haciendo mayores también, mano. No, eso es bien. Pero... Tiene que... Pero hay opiniones... No, opiniones dispares. Pero yo... Sale el tema político enseguida. Yo por contestar a un gremio lo incluyo en mi fiesta. No, señor. Los hardcore o los... No, señor. Ustedes en abril hacen su fiesta. Claro, es a donde voy. Pero en carnaval es carnaval. Es a donde voy. Es el empresario. Es la fiesta prima de la que hablamos. No, no solo. Hacen carpas determinadas con DJ para ese tipo de música. Sí, pero no en carnaval. En pleno carnaval allí facilitados por el ayuntamiento. Y no, el ayuntamiento tiene que seguirse. tipo de música tal y en la otra plaza este tipo de música. No, no, no. El carnaval tiene que ser bailes de carnaval. Claro, lo que te dije. Música tropical. Otra cosa que se cargaba fue el tema de los kioscos de los estudiantes. Una cosa. Llegó un momento los estudiantes llegaban y decían Luis, dame 100.000 pesetas y vende tú en el kiosco. Y claro, llegó un momento en que no iban los estudiantes a los kioscos porque en el kiosco no solo vendían Panta, Coca-Cola y Mirinda. Ya, ya, ya. Sí. Así se fue degenerando el tema de los kioscos hasta que desaparecieron. Sí, sí. Ahí paraba mucha gente. Mira, tenemos una cosa que yo no sabía me lo preparó Ismael. ¿Lo tenemos, Ismael? Ah, todavía no está. Ah, vale. Tú no has preparado nada. Nos dejaste sin sonido el otro día. Te tenemos. No, Dios, Dios. Ismael es grande aparte de tamaño. Bueno, pues tú ya nos avisas si en lo que queda el programa lo tienes. Sí, vale. Bueno, lo que estábamos hablando que... Lo que estábamos hablando del tema de la calle también, de Luis y Pedro y Manón. Estábamos hablando del tema de lo... El tema de lo que decía Manón, del tema de la limitación del horario y todo el tema ese. Sí. Yo es que... Me da... Lo tenemos. Mira, mira, mira. Mira lo que vamos a ver. Mira lo que vamos a ver. Nos pasamos el carnaval. Vamos a ver. Ah, mira. No, tiene que ver. No, bueno, esto es... Vamos a ver, a ver, a ver, a ver si lo tenemos la... Son carnavales jugando al fútbol. Mira, a Geray, a Carlitos Casanova, a pibes de... Dios. Y esta piba tiene una patada con la izquierda que ya la quisiera el Tenerife. Se fue por un canarión y le dio un uno contra uno allí que casi lo mató. Mira, oye. Bueno, yo pensaba que íbamos a ver una parada de Manon Marichal o algo así. No, que lo que comentabas eso de la calle mismo pues no sería mala idea lo que dice Manon. Pero hasta a lo mejor hacerlo los días, la limitación horaria cuando haya el día siguiente carnaval de día. De día, para no... Pues mira, eso es una... ¿Sabes? Para lo empatar. Algo... Para que no se enturbie lo que es la esencia del carnaval. Porque el carnaval es el vacilón con gente que conozcas y el barrio para que no empate una cosa con otra. Y luego te ves tú un tipo que va a las seis de la mañana con un cuchillo metido aquí detrás y dices tú... No sé. Son ideas a lo mejor vintage. No, no, no. Tienes razón. Pero las viví y me encantaron. Miren... Parón, ¿no? No habían parones. O sea, yo recuerdo de que a las seis de la mañana, siete, se paraba la música. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Apagaban los kioscos. A veces la policía y eso, pues, iba desalojando y ya los compañeros de la limpieza, pues, empezaban a hacer su labor. Y lo de la policía antes era distinto total de gente. Y subía uno a la... Porque... Lo que quería al kiosco Numancia. Que digo que la policía antes era totalmente indistinto porque se ponían, digamos, en las zonas altas del cuadrato. Ahora ya tienen que ponerse dentro por... Y luego... Yo vi alguna carga que iba atrás. Para desalojar a la gente de los kioscos. Que ahora ya es distinto por la aglomeración de gente que hay que tienen que ponerse dentro del cuadrilátero. Sí, sí, sí. Antes de que se quedan por fuera. ¿Qué les iba a decir? Que ya estamos casi finalizando. Se nos ha pasado rapidito. Pues mira. La verdad que sí. En un pispas, como decimos aquí. ¿Ya tienen escrita la carta a los Reyes Magos? Yo la mandé ya desde hace unos 15 días. ¿No te has portado bien para mandar carta a los Reyes Magos? No, yo creo que no. Pero bueno, algún detallito a lo mejor. Sí. Desde Oriente me mandarán algo. Espero. Voy a ir más bien una cosa con ustedes. ¿No? Ah, mira. Mañana, como vienen los Reyes Magos. Yo, ¿esto qué es para Luis? ¿Gastar la carta? ¿AMD qué? Oye. Me echó el Gaspar. Vinieron anticipados. Mira, qué guay. Gracias. Los suéteres de... Eso ves, eso para las noches de carnaval es tan maravilloso. Los fichajes de invierno de factoría. No, pues ya lo entrenamos entonces el próximo programa. Bueno, eso normalmente no lo ponemos nosotros para el exterior. O sea que cuando tú quieras ponerte. Bueno, pero yo me comprometo al próximo programa venir con el suéter que nos han traído los Reyes Magos al programa Factoría y esto es toda una alegría. Muy bien. Pues nada, oye Manón, encantadísimo. Muchas gracias. Espero que... Gracias a ti. Que no se haya molestado nadie por las opiniones que tiene uno, pero... Nada, la única, la jefe informativo Antena 3. Esta es la única que se molestó. De hecho, ya no creo que sea... Pero como decimos aquí y comprometo que le permiso. Te voy a dar un abrazo si... Ah, hombre, nos salimos del... Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y... lo que necesiten para echar una manita y ayudarse. Ah, vale, vale. Pásamelo por ahí. Bueno, le hacélo por ahí a Luis y yo se lo doy por aquí. Y yo le doy también otra cosa también que tengo. Otro detallito. Muchas gracias, Factoría. Se ha pasado detrás de las gafas. Este... Este... ¿Lo vamos a dar a mano? Ah, no, pues... Maravilloso. Después de otro a ti, después de... Después de otro... ¿Esto qué es? Estos son los auriculares de Hardlink, una empresa que hace los auriculares con el logo de Factoría Carnaval en este caso. Y bueno, pues... Me dejaste con la papita a la voz. No, que después le damos uno a ustedes. No estaba haciendo un deporte ahora. Después le damos a ustedes uno, después le damos uno a ustedes también. Que es un símbolo de nuestro carnaval. Claro, pues genial. Si lo es. Vale, así puedo ir Radio Carnaval Canarias o... Me suena Carnaval cerca, ¿no? ¿Verdad, ¿te suena? Estamos en el medio... Estamos en una zona más emblemática de nuestro grupo. Me está diciendo Ismael que nos quedamos fuera de tiempo. Venga, pues nada, señores. Mañana los días, el día reyes, si ven el programa el día reyes en sus dispositivos nuevos, pues nada, enhorabuena que los reyes le hayan dejado dispositivos nuevos para poder ver cosas como las que hacemos nosotros aquí. nos vamos, volvemos el próximo viernes nuevamente en nuestro, creo que es un último programa, creo que sí, que es un último programa, si no me equivoco, una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Tenemos otro amigo, como hemos hecho con... Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias, Manón. A ustedes, a ustedes, siempre a ustedes. Luis Maya, Pedro Afonso, en la asistencia técnica Ismael Quevedo y en la cámara Patry Rodríguez y quien les habló Ali Abasi. Saludos, buenas tardes. Gracias, el Felices Reyes.